Más información www.más.org ¡Gracias! 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 ¿Quién quieres ir? 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 No, 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 no tenemos internet. Quizás al mañana. Ah, cuando finalmente tienes internet. Sí, cuando me pido a pagar 6 libros por día por internet, en el momento puedo pagar 6 libros por día, así que es muy caro ¿Quieres decir 6 libros por día? No, 6 libros por día ¿Cuántas personas vienen aquí? Sí, es como una actual zombie invasión, eso es lo que yo pensaba Nosotros somos como zombies, pero en vez de esas personas... Y las plantas de donde serán Ok ¿Cuál tipo de plantas eres? ¿Plan? Sí, si un plantas que serías, ¿cuántas serías? Me serías una flor de la mujer ¿Qué es mi? Si, la flor de la gente serías y luego y a un minuto y aca y aca y aca y aca ¿Qué es mamá? Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es mamá? ¿Qué es mamá? ¿Cáctus? No hay cáctus en el juego Puedo preguntar a Marcos Puedo preguntar a Marcos Quizás, quizás Quizás, quizás 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 T πεquí CAT Quizás o más I hope you next time You have been so good Even though we didn't get to explore Maybe next time But look at that bridge Look at that bridge How big it is Oh yeah Oh and what bridge is that? I don't know the name of it But it is the longest bridge in New York ¿Dónde está el nombre? No, la más larga. No, la más larga. La más larga. ¿Dónde está el New York? ¿Puedo ir al otro lado? No, no, no. Creo que puede ir hasta la cabeza. Y luego la cadena extra o algo así. Pero... Tiene que ser todo el día para ir allí y volver. No es como una aventura de cinco minutos. Un excursión. ¿Marcos? ¿No estás miedo? ¿No estás miedo? ¿No? ¡Buenos días!